Bienvenidos a Analybox, analizando el box Y el Caleplant anda enchilado Ahora se puso a tuitear como loco Mandando un tuit por segundo, un tuit por minuto Tirándole al Canelo y al equipo de Canelo Comenzamos a darle lectura a los tuits enchilados Del Caleplant Aquí dice su primer tuit Respondiéndole al David Haney Cuando el David Haney dice Sin estimulantes no hubieras ganado el entrenador del año Le decía a Lady Reynoso Y el Caleplant le responde No, el equipo de Canelo y el Canelo Se merecen el premio de las putas del año Perdón por las palabrotas Ustedes saben que en este canal somos serios Pero tengo que dar lectura a lo que dice Caleplant Dice todos en el equipo de Canelo Son sospechosos de lo que se meten Todo en ese equipo de Canelo es intencional Tienen el conocimiento, tienen la experiencia para saber lo que se meten Y después pone unas imágenes ahí Que no, la verdad no la entiendo Dice carne, un té Sabemos que el Oscar Valdés le echó la culpa a un té de hierbas En fin, el siguiente tuit de Caleplant dice A mí nadie me mete nada en mi cuerpo Sin que yo lo apruebe Primero por lavada La agencia de antidoping voluntario Que son una compañía muy estricta De pruebas antidoping A este nivel Y con todo lo que está en riesgo Porque yo me dejaría que jueguen con mi nombre Siguiente tuit Así que después de todo lo que un peleador hace De todos los sacrificios Vas a dejar que alguien llegue y te diga Métete esta sustancia Y tú la vas a tomar así porque sí Sin ni siquiera preocuparte Si esa sustancia te va a afectar De una manera que te haga perder Todo lo que tú físicamente has logrado Siguiente tuit Al final del día No se ha mencionado ningún nombre De quien le dio ese té de hierbas A Oscar Valdés Solo conocemos quien se tomó el té En Oscar Valdés Pero no sabemos quien le dio ese té Siguiente tuit Así que tú me vas a decir Que has ganado más de 100 millones de dólares De cueritos de rana Y que vives en San Diego Pero fuiste allá a comerte unos tacos Por ahí en un puestecito De México Y que de alguna manera Esa carnita asada Te dio unos niveles altos De estimulantes Sabemos a cuál se refiere Al Clembuterol Siguiente tuit Vete mucho a la Ahí puso el Caleplant La gente no se mete Substancias Porque tenga seguridad Se las meten Por miedo Porque tienen miedo A la pelea Y con quién van a pelear Es lo que da a entender El Caleplant Siguiente tuit Digo lo que digo Todo un mundo Que hay allá afuera De substancias prohibidas Que la gente En este mundo del box No quiere hablar Sobre eso Pero no me importa Vuelve a decir el Caleplant No hay lugar Para esas substancias Dice Siguiente tuit Aquí en este tuit Pone un video Del Robert García Hablando sobre Cuando Canelo Daba positivo A Clembuterol Y pone ahí El Caleplant Aquí está la prueba Vean el video Si quieren El video está en YouTube Con el título ese What Robert García Things about Canelo Testing positive Así que como ven Se está poniendo Caliente la cosa El Caleplant Anda enchilado Y Canelo Se rumora Que ya también Está amenazando Con que puede Cancelar la pelea Esperemos Que no sea así Que sea solamente Un rumor Y que no se cancele Que lleguen los dos Bien enchilados Y que le peguen Su knockout De Clembuterol Al Caleplant Ponte las pilas Caleplant Analizando el Vox